¡Suscríbete al canal! Estamos en el París medieval a finales del siglo XIV. Estás fuera de los muros de la ciudad. Encuentra el modo de volver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La simulación está fallando. Encuentra la salida rápido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya casi has llegado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!